En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del cincuenta y seis, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser, un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá, cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se vuelve con él, a la gente la reza, a lo que nace no va, jamás no te interesa. No se vuelve con él, a la gente la reza, a lo que nace no va, jamás no te interesa. No se vuelve con él, a la naturaleza, a lo que nace no va, jamás no te interesa. Se dejó llevar, por lo que dice la gente, su padre jamás le habló, lo abandonó para siempre. No se vuelve con él, a la naturaleza, a lo que nace no va, jamás no te interesa. No te quejes Andrés, no te quejes por nada, si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada. No se vuelve con él, a la naturaleza, a lo que nace no va, jamás no te interesa. Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso. No se vuelve con él, a la naturaleza, a lo que nace no va, jamás no te interesa. Por fin hubo noticias, de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada. En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del ochenta y seis, al enfermo de la cama diez, nadie lloró. Simón, 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 Simón. No se vuelve con él, a la naturaleza, a lo que nace no va, jamás no te interesa. Hay que tener compasión, basta ya de moraleja, el que te libre el pecado, que tire la primera piedra. No se vuelve con él, a la naturaleza, a lo que nace no va, jamás no te interesa. El que nunca perdona, tiene destino cierto, de vivir amar por recuerdo, en su propio infierno. No se vuelve con él, a la naturaleza, a lo que nace no va, jamás no te interesa. La naturaleza, a lo que nace no va, jamás no te interesa. ¡Gracias!